No, esto es tremendo. Es una locura. El nivel de crueldad, o sea, ¿qué más puede haber de cruel al momento de robarte un celular que directamente atropellarte, atropellarte para sacarte el celular? Porque ahí no hubo ni siquiera una situación que, viste que siempre hablamos y bueno, hay un forcejeo porque la víctima como que instintivamente tiende a retener. No, acá directamente van a atropellar. O sea, te paso por arriba y bueno, me llevo el celular. Después si te maté o te dejé con algún problema, no sé, alguna incapacidad de por vida, bueno, es un dato menor para estos delincuentes que con absoluta crueldad en Tucumán tiraron el vehículo, en este caso una moto, para robar un celular que, claro, se lo llevaron. ¿Cómo no? Si quedó ahí atrapada, casi golpeada contra la pared por esa moto y los dos motochorros. ¿Qué sigue? ¿Qué más podemos ver en esta secuencia de violencia al momento de robar? ¿Alguien que con el auto atropelle, pase por arriba a alguien para llevarle el celular o la billetera? Es una locura, es una locura el nivel de violencia para robar.